El Evangelio de San Juan, capítulo sexto, de los versículos dieciséis a veintiuno. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos veinticinco o treinta estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos aparece en el Evangelio de hoy la imagen de la barca. Para muchos comentadores bíblicos, la barca, en gran parte de imágenes bíblicas, es como un símbolo de la iglesia. Sí, porque por lo regular presenta la barca donde va Jesús con los discípulos. Es decir, la iglesia naciente. Y por eso desde muy antiguo la iglesia entonces se ha significado como una barca. Y de hecho en el mundo se han construido muchos templos con la forma de barca, sobre todo cuando es en altos, para que aparezca como una barca que va por el mundo, que va navegando el mundo. Pero la barca entonces tiene su eje en Jesucristo. Él es el timonel. Él es el que lleva la barca y la orienta. Es aquel que va dirigiendo cada día más y más. Y todos los demás, todos los bautizados, somos precisamente los viajeros. Que así como la barca entonces va por el mar, así la iglesia va por el mundo como por sobre el mar. Y escuchamos aquella palabra de Jesús en el Evangelio de hoy. Soy yo, no teman. Porque un día iba la barca pero no llevaba a Jesús. Y en la tempestad ellos temen. Y cuando ven que viene Jesús no le reconocen. Creen que es un fantasma. Gritan aterrorizados. Y Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo. Por eso un cristiano no debe tener miedo. En primer lugar, cuando la barca está en una navegación difícil. Cuando ciertamente hay terribles tempestades. Cuando pareciera que la barca va como hundiéndose. No debemos confundirnos. Ahí está Jesús diciéndonos, soy yo, no tengan miedo. Voy de nuevo a subirme a la barca. Y el viento amana irá. E iremos avanzando día tras día. Digámosle al Señor que Él sea siempre quien conduzca esta barca que es la iglesia. Que nosotros también queremos entregarle nuestro corazón para que como débil barca sea siempre guiada por Él. Y podamos así cada día estar más cerca de su amor, de su gracia, de la luz, de su resurrección. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video